...seguimos hablando esta mañana, iba a decir esta semana, llevamos hablando desde principios de semana... ...pero hoy en concreto seguimos hablando del concurso gastronómico Che Sierra de Cádiz... ...que ha dado, bueno, pues más ganadores en esta cuarta edición... ...en la categoría de cocina de innovación este año el premio ha sido para Carmen Tamayo... ...del restaurante del Carmen de Prado del Rey con el plato presentado, unas puchas... ...tenemos a Carmen a través del hilo telefónico, Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días y enhorabuena. Buenos días y muchísimas gracias. Bueno, un premio que llega, me imagino, he hablado también con el resto de compañeros premiados... ...que llega en un momento crucial, ¿no?, en el que ya estamos en verano... ...hay también más flexibilidad en cuanto a horarios y a foros y, digamos, en el mundo de la hostelería... ...por lo tanto, llega ni como arillo al dedo, ¿no? Bueno, pues sí, esperemos que este verano sea diferente... ...bueno, un poco diferente, siempre con mucho respeto y mucha cautela... ...pero que por lo menos a los negocios podamos trabajar. Muy bien. Bueno, Carmen, el premio que... ...digo, el premio, el plato que te ha llevado a ese premio es unas puchas. ¿Qué son? A ver, háblanos. Pues una pucha es parecida a un gazpacho caliente, pero la receta me la dio mi vecina Isabel Muglero, que tiene 90 años... ...porque quería hacer una receta que fuera tradicional de Prado... ...y entonces las puchas me llamaban mucho la atención en su nombre... ...y cuando me contó cómo era, bueno, y ya era como un gazpacho caliente... ...y entonces pues digo, pues a este respeto le puedo ya dar yo una pequeña vuelta, innovar. Y entonces pues le añadí un praline de ajo asado, también le añadí una capa de cebolla cocinada a la sal... ...y un huevo cocinado a baja temperatura y un aire de suero de queso... ...y las verduras las cocine también en suero de queso. Le di mi toque de innovación. Vaya que si se la dice, porque la innovación es lo que se destaca, ¿no Carmen? De que requiere de muchos procesos, ¿no? En la elaboración. Sí, sí, técnicas, porque al final los cocineros pues tenemos que utilizar las técnicas para innovar, ¿sí, no? Claro. Bueno, es la cuarta, te has venido presentando en todas las ediciones según tengo entendido... ...y en todas has quedado finalista al igual que esta, sino que en esta ocasión, bueno, pues ha resultado ganadora. O sea, que tú eres empecinada. Dices, yo voy a participar y voy a conseguir, ¿no? Sí. Bueno, es que ya somos una gran familia desde la Tierra de Cádiz. Y tenemos ya una unión que ya participamos porque además vemos que todo el concurso favorece a la Tierra de Cádiz, a la gastronomía. Y que cada vez tiene más eco y cada vez nos conocen más fuera de la Tierra de Cádiz. Entonces es muy importante el concurso. Es un gran escaparate y más que nada, bueno, ahora que estamos hablando de esos platos premiados como es este presentado por Carmen Tamayo del restaurante del Carmen. Que no sé si... A ver, Carmen, en todas las ediciones has optado por la categoría de innovación o este ha sido el primer año. ¿La innovación se lleva también a este vuestro restaurante? Cuéntanos. Sí, siempre he participado por innovación porque es mi estilo de cocina. Siempre es sobre la base de la tradición. Intento innovar lo que puedo. Y bueno, mis platos aquí, aunque sigo manteniendo platos de mi madre tradicionales, pero también tenemos platos a los que utilizamos un poco de la innovación. Le das una vuelta de tuerca, digamos. Muy bien. Aunque la tradición la seguimos manteniendo porque no la quiero perder. Hombre, claro. Y más en la sierra. Porque mi madre también hace una gran cocinera y sus platos pues los sigo haciendo yo también. Ah, qué bien. Bueno, ¿y qué es el plato? ¿En qué se destaca el restaurante del Carmen de Prado del Rey? ¿Cuáles son los platos más demandados, más extremos? Ahora mismo hay mucha demanda de un tartar de tomate que hacemos, de tomates ecológicos, los deshidratamos y le añadimos una crema de queso de aquí de la sierra. Y la verdad que está teniendo mucho éxito el plato ese porque además es muy fresquito ahora para el verano. Sí. Y también pues tenemos muchos platos con cabritos para yoyo que es de aquí, de aquí, autóctono de Prado del Rey, de la finca Micaela, ecológico totalmente. Uh-huh. Y bueno, intentamos tener platos que estén relacionados con la sierra, aunque también todos los viernes tenemos pescados frescos que nos traen directamente de la lonja. Uh-huh. Y también están teniendo mucha demanda porque bueno, aquí en la sierra pues también se demanda el pescado. Sí, claro. No te lo vas a acercarles. Claro. Decía que has mencionado muchos productos y hacía recalcar, ¿no?, de aquí, de la sierra, de nuestra tierra, que tenemos muy buenos productos. No sé si somos conscientes, tanto, bueno, me imagino que sí, que los cocineros, los profesionales sí, pero las personas de a pie, ¿somos conscientes de los productos que tenemos y de lo que podemos hacer en nuestras cocinas y de lo que podemos degustar en los diferentes restaurantes? Yo creo que muchas veces no valoramos lo que tenemos y es que los cocineros tenemos la obligación de poner en valor nuestros productos porque siempre nos creemos que lo de fuera es más bueno que lo que nosotros tenemos. Y sí que será bueno, pero es que lo nuestro es muy bueno y lo tenemos que poner en valor. Claro, sin desmerecer al resto, pero lo nuestro es muy bueno, como dice Carmen Tamayo, que por cierto, te hemos pillado en todo el movimiento porque según tengo entendido, a ver, háblanos ahora un poco de dónde se encuentra el restaurante y contáis también con terraza y piscina, así que cuéntanos, a ver. Sí, contamos con una terraza y una piscina pública y en la terraza también se puede comer, vamos, tenemos la misma carta que la del restaurante y está al aire libre y tiene bastante capacidad, así que os invito a todos a disfrutar de nuestra terraza. Claro que sí, porque nos decía que hoy era el primer día de piscina, ¿nos comentabas? Sí, hoy inauguramos la piscina y la terraza. Muy bien, así que bueno, tarea tenemos, porque claro, en verano solemos de irnos, de tirar para la costa, pero decir que la sierra, aparte de comerse bien, de unos monumentos espectaculares, pues también tenemos para refrescarnos y es el caso, por ejemplo, de Palarado del Rey y de este restaurante que cuenta con esa piscina pública, así que yo creo que es que los reunimos todos, ¿no, Carmen? Sí, sí, bueno, de hecho también hay muchos clientes de la bahía que vienen, que dejan la playa atrás y se vienen a la tranquilidad de la sierra. Muy bien, bueno, pues esa tranquilidad de la sierra, en concreto de Prado del Rey, que podemos degustar pues esos ricos platos tradicionales, por supuesto, y de innovación, que por cierto, las puchas, ¿la tenéis en carta? Pues sí, 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 los fines de semana las estoy cocinando para, y bueno, y muchos clientes me las han demandado ya. Ajá, claro, es que lo que te digo, es un corre boca a boca este concurso y además, bueno, con esos ganadores, son nombres como así, platos ganadores, y llama mucho la atención lo de las puchas, que no sé si esto viene a ser, he visto en la página Cosas de Comer, la que viene reflejado un poco vuestros platos, que es parecido o es igual a las gachas. No, las gachas, las gachas es diferente, porque las gachas son, están hechas con harina, harina y leche. Total, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver, lo que pasa que sí, que el significado, en el diccionario de la Real Academia, dice que son con harina y leche. Ajá. Pero bueno, las puchas serían un nombre que es típico de aquí, bueno, de Prado del Rey, de algunos pueblos más me han dicho, de Algar también, por ejemplo, se le decían puchas. Ajá. Bueno, pues decir de aquí de Arcos, creo tener yo entendido, no soy una experta, pero creo que no, no habíamos oído esto de puchas. Por cierto, me imagino que habrás agradecido aquí a la vecina, ¿no? A Isabel, no sé si es que… Sí, 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 por supuesto, vamos. Que se habrá puesto muy contenta, ¿no? Me ha ayudado a rescatar esa recetada tan antiquísima, vamos. Sí, que digo que se habrá puesto contenta, ¿no, Isabel, de saber que…? Sí, sí, súper contenta. Muy bien, muy bien. Súper contenta. Bueno, por un malo que nada. Sí. Y yo muy, yo agradecida también porque tenemos que rescatar nuestros orígenes y nuestras tradiciones. Es cierto. Porque es muy importante para nuestra gastronomía. Claro que sí, porque dentro de esa innovación que, bueno, que llega la cocina, que ya está en la cocina, no hay que perder lo nuestro. Y como bien hace Carmen, como base a la tradición, y luego le da ese toquecito innovador que también gusta. Gusta los comensales de restaurante del Carmen, recordamos de Prado del Rey. Carmen, no te quitamos más tiempo, así que sabemos que hoy es un día bastante ajetreado. El fin de semana me imagino que también, ¿no? Sí, sí, el fin de semana es más todavía. Más todavía. Bueno, pues darte las gracias por habernos atendido tan amablemente. De nuevo, una enhorabuena. Y recordamos a todos nuestros vecinos de Arcos que nos demos una vueltecita por Prado del Rey y podamos degustar ese, por ejemplo, las puchas como cualquier otro plato en restaurante del Carmen. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y saludo a todos los oyentes de la sierra y de Arcos. Muchas gracias, Carmen. Hasta pronto. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.